Nosotros nos basamos mucho en lo que se conoce como el mapa del crimen, pero cuando ocurren este tipo de eventos como es, estas festividades tan grandes, independientemente de lo que ocurre, yo tengo que mover todo mi personal hacia donde? Hacia las playas, balneario, porque el grueso de la gente, del visitante, lo que es la flotante, se va a concentrar ahí, pero que hago yo en este caso? Se saca, ahí es donde sacamos lo que todo el mundo conoce como los administrativos, que se sacan todos los que tenemos en la comandancia, en los cuarteles y que reforzamos. Aquellos lugares como son los centros comerciales, que yo sé que independientemente hay quienes van a decir, pues mira, todo el mundo está en la playa, pues déjame ir yo para el centro comercial para dar dos o tres cristales. Y entonces, basado en eso es que nos movemos. Los pueblos, Cabo Rojo siempre va a ser un foco. Ahora mismo Añazco, que hoy está más siete y llegó a estar más doce, pues nosotros lo estamos trabajando también porque ha tenido una ola de situaciones en cuanto a apropiaciones ilegales. Así que más siete, más siete completo, pero el delito más grande es de apropiaciones con un más dieciocho, igual que Cabo Rojo. Y Cabo Rojo llegó a estar más veinticinco y hoy está más cinco. No global, global. Apropiaciones está más dieciséis. Pero ese es su delito fuerte. ¿Y qué hemos hecho? Pues movimos vehículos dados, la UEM, hacer intervenciones, puntos de cotejo para que los muchachos intervengan y verifiquen vehículos. Y encima de eso, el seis ha estado buscando que las tarjetas que tiene, que han salido de la cárcel, que están convictos por apropiación y hemos estado siguiendo. En los pasados días, pues se logró el arresto de varios de ellos. ¿Y qué ha hecho rápido eso? Que la incidencia comienza a bajar otra vez. Así que uno tiene que estar, porque no es el hecho de que yo esté más en tanto. Cuando ocurre este tipo de plan, yo tengo que cubrir lo que es las áreas recreativas porque la concentración de gente va a estar allí, como pasó este fin de semana, que lo que fue la AJA y Cabo Rojo, eso fue un lleno total.